Fon, fon, tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba al aire John RCN Rumba Estadio Se impuso En nuestro trabajo de producción de radio Hemos querido visitar al edificio Donde funciona la cadena básica RCN En este momento vamos a ingresar Para conocer detenidamente Los detalles de la estructura de la misma Estamos con William Bustos Gerente general musical De la cadena radial RCN William, ¿por qué no les comenta A los estudiantes del Colegio Superior De Telecomunicaciones Aspectos relacionados con la estructura De la emisora que integra la cadena radial RCN Rumba Estadio Básicamente Tres propuestas grandes De géneros musicales La primera de ellas es la de la cadena del amor Que es la bandera de esta cadena de RCN Cerros Estéreo Y otras 17 emisoras en el país Tenemos en el género de la rumba estéreo Que es la música bailable La música caliente Tenemos 15 estaciones en el país RCN Rumba Estéreo en Bogotá Y en cada una de las principales ciudades del país Funciona una estación similar Y otra de las propuestas fuertes que hacemos musicalmente Es la de la cadena de bolero estéreo Tenemos 5 emisoras en distintas ciudades Que transmite este tipo de música Bolero Y en Bogotá RCN Bogotá Estéreo 90.9 Dentro del género de la rumba estéreo Pues nuestra estación líder también en el país Es RCN Rumba Estéreo en la ciudad de Bogotá Una emisora que tiene más o menos unos 5 años De haber sido lanzada al aire Se lanzó pues con el propósito de crear Una estructura musical Que definiera realmente pues la música para bailar La música para rompear Muy bien, número 5 minutos Acompañan la hora 4 y 16 Ahora 5 minutos en nuestra estación más música Bien, saludando de una forma muy especial ahora A todos los compañeros del Colegio Superior de Telecomunicación Hay gente que la encuentra trabajando Desarrollando actividades creativas Y al estar aquí haciendo las tomas de vidas En nuestros estudios A todos ellos que continúen Siempre avantes Y por aquí los vemos, ¿no? Muy pronto Bien, vamos con más música Hacen un buen combo El dúo dinámico de Puerto Rico Y este es su éxito Prueba Rumba Estéreo Suena como ninguna Wilson Nos encontramos con Wilson el Duende Wilson ¿Nos puedes explicar en qué consiste el AM y el FM? Claro AM es amplitud modulada La radio AM puede abarcar más allá de la ciudad Digamos, de la capital Por ejemplo, las ondas van Pueden chocar contra un cerro Suben a la antena repetidora Y pueden jugar con los cerros Y seguir de largo Entrar a varios departamentos Mientras que el FM no Que es frecuencia modulada Las ondas son más fieles Son más El sonido es más puro Van planas Llega un cerro y se devuelven Entonces Hay ciertas escapaditas de esas ondas Que van por ahí a los A los sectores Circunvecinos en la gran ciudad Como Melgar Como Girardot Pero pues La verdad es que son ondas creadas para la ciudad Las otras sí Pues pueden ir como la cadena básica A todo el país Que es amplitud modulada Amplia las ondas ¿No? Y con O sea Se combina ya con el trabajo De antenas repetidoras Para que la señal vaya Por todo el lado ¿Puede hablar un poco De los equipos que usted utiliza? Claro Con mucho gusto Aquí ustedes pueden Si le hacen un PPP Las cartucheras y sus cartuchos Esto es donde Para que Para que una cuña Una cuña va primero al estudio de grabación Y entra esto que se llama el pícolo Después de que se ha grabado ¿No? Es reducir la cinta Un pícolo Del pícolo pasa A la cartucha Al cartucho Del cartucho Del cartucho va a la cartuchera Y de la cartuchera va al aire Vamos a preguntarle ¿Qué? Ahí va al aire Entonces la cartuchera por sí sola Me deja el cartucho cuadrado Ya no tengo ningún problema Ponerme yo Es como un cassette ¿Ok? Luego de los que Tenemos dos con dos cartucheras Nosotros trabajamos muy bien Y a uno muchas veces Si le toca muchas cuñas Uno las va cortando Las va sacando Y después vuelve y las empata Bueno De allí Saltamos a la consola El cerebro De la De la emisora Es una consola digital ¿Por qué? Porque aquí trabajamos Solo con Con teclas ¿No? Trabajamos lo que es La parte De la parte De las cartucheras Que están contenidas En estos dos últimos Controles Estas dos me dan Los tornameses Que ustedes ven aquí Ubicados a la parte izquierda Están ubicados Para que me dé comodidad De jugar cuñas Jugar música En acetato O en disco En vinilo Estas dos Me dan Lo que es El compact disc El CD RCN tiene un sistema Muy bueno Que es evitar Que nosotros saquemos El compact disc Y lo manchemos Lo manchemos con grasa O de pronto se ensucien Y ya entra con su vestido Directamente A la cartuchera Del compact disc Allí ya nosotros Cuadramos el corte Miren ustedes ven que aquí Tercer disco Cuarto disco Por ejemplo Si yo quiero saber Cuanto tiempo dura Ese cuarto disco Aquí me aparece Cuatro minutos Cuarenta segundos Y si yo lo quiero Disparar al aire El va disminuyendo Por si solo el tiempo Y me va diciendo Cuanto tiempo tengo Para preparar el otro disco Lo puedo adelantar O lo puedo atrasar Y volver a comenzar Con él Como acá Sale Y el sonido Es espectacular Eso es Eso es lo del compact disc Ya aquí tenemos Lo que es la grabadora Que me da El reverb El reverb me da Pues La posibilidad De pasar cintas Que no han sido todavía Traídas en disco O en compact disc Tenemos ya Tenemos ya el control interno De audio Ya nosotros allí sabemos Si la emisora Está saliendo al aire o no Si porque uno Si baja el volumen No se puede uno confiar Porque allá no sabe Si está saliendo al aire A veces hay cortes En Montserrat En la antena Entonces nosotros estamos pendientes Si usted me permite Un momentico Voy a colocar el otro disco Que ya se me acabó Este Miren 10-15 segundos Me resta para Colocar el otro disco Entonces Evito al máximo Que me vaya a presentarse El llamado Se me vaya a presentar El llamado H Aquí Ustedes son testigos De un bache Pero no muy demorado Ok Ahí tenemos La emisora Estas cositas Que ustedes ven aquí Son Los clavijeros Resulta que yo quiero Pasar de De un lado De una avenida Al otro lado Para que los carros No me choquen un puente El oyente Quiere salir al aire A nivel de la emisora Que toda Bogotá Lo escuche Ustedes se habrán preguntado Uy ¿Cómo hacen estos Diyokies Para sacar de una De la llamada al aire Cuando la gente Les está pidiendo Hasta ahora el tema Es un interrogante Que todos tenemos Es muy sencillo Nosotros Tenemos aquí Unas clavijas Que son las que hacen Las veces del puente Son las clavijas Estas clavijas El Diyoki Tiene Por ejemplo Aquí está timbrando El teléfono Yo cojo el teléfono Le digo al oyente ¿Qué canción quiere escuchar? Ella me dice Una aventura de Nietzsche Entonces yo le digo Espérame un segundo Que ya voy a ubicarte La canción Y tú la pides al aire ¿Vale? Ella me dice Sí, que espera Yo juego el teléfono ahí Cojo El puente de ese teléfono La línea de ese teléfono Aquí Miren Aquí la encadeno con esta ¿Sí? Y la puenteo Con el micrófono Para que me salga el aire Aquí la puenteo Hay un aparato Que se llama El híbrido Que es el que me permite Es una palanquita Aquí un aparato Que me permite A coger la llamada Diferencia la llamada Usted a ver Muestra Hacia este lado Este es el híbrido Míralo Es la palanquita Que me permite Si la tengo aquí Al lado izquierdo Esa oyente La oyente que está allí O el oyente Va a tener sonido Interno Pero no sonido al aire Y si yo la paso Ya a la derecha Toda Se va al aire Y puede hablar conmigo Al aire Ese es el llamado híbrido Y ese es el puente Entonces uno puede jugar Con esto O encadena todo el país Encadena Eso tiene diferentes funciones Con las clavijas Uno juega todo La pauta comercial Y el duende No más No más Chévere Lo demás es Ya un trabajo De concentración Un trabajo De creatividad Esperamos que vengan Ustedes próximamente A llenar las filas De los locos En serio No que la pasen Disculpanos Una preguntita ¿Cuánto hace Que estás en este trabajo De disc jockey? Ah bueno El trabajo Yo estoy en el colegio superior Yo fui profesor allá De teatro Del colegio superior Saludos a Jorge Campuzano Claro Con mucho gusto A toda la gente Allá estuvimos Con Jorge Marín Como que está ahorita En 88 Haciendo Carlota Disculgencia Estuvimos con Rommel Que está haciendo Carián Rey Es un buen sitio Chévere No Buena gente Y todos Hace 6 6 años Me dedico a esto Pero yo O sea La función Mi ha de ser Teatrero Yo soy Estudio arte dramático Y combino Voy a tener un programa Aproximamente en televisión A partir del 14 Para que lo vean De 10 a 12 El día Lunes festivo Nuevamente con nosotros William Bustos William Ya hablamos Sobre los objetivos Que tiene la emisora Rumba Estéreo ¿Podría usted Sintetizarnos En lo que se refiere A los proyectos Inmediatos Que tiene la misma? Bueno La lucha La tarea De la radio comercial Y la radio musical Es ganar puntos De rating Es decir Afianzarnos En cuanto A A los Surveys De sintonía Se refiere En otras palabras Captar Más audiencia Día tras día Entonces Eso es un trabajo Que se hace Paulatinamente Que se hace Cada día Con esfuerzo Con sacrificio Con la dedicación De cada uno De los elementos Que hacen parte De la estación Ese es básicamente El proyecto más importante Recuperar algunos puntos De rating Que hemos perdido Estamos con un nuevo Director y programador Que nosotros consideramos Pues va a lograr Con su esfuerzo Alcanzar ese objetivo Ahora A nivel Promocional También queremos Hacer nuevas cosas Vamos a estar Para el mes De diciembre Realizando Una rumba De comienzo De aguinaldos Con algunas compañías De discos Tenemos Proyectado También Pues afianzar La difusión De música De fin de año Con otra compañía Con discos EMI Y para eso Adelantamos una serie De campañas De carácter Promocional Pero realmente Nuestro objetivo Nuestro trabajo El proyecto Que tenemos Es que Seamos líderes En cuanto a la música Bailable Que se refiere Específicamente Con rumba estéreo Con las imágenes Que vieron antes Esperamos haberles Entregado una idea Global De lo que es La estructura General De una emisora De una cadena radial Como es RCN En este caso Rumba estéreo Estuvimos con ustedes Con Carlos Pérez Díaz Miladio Peralta Gonzaga Ballesteros Rosita Elena Altamar Light Marine Livingstone Pero antes Tenemos algo Que decirles Un aspecto Muy importante Que no podemos Dejar pasar Es que La mayoría De las personas Que en la tarde De hoy Entrevistamos Son egresados Del Colegio Superior De Telecomunicaciones Eso nos da Una idea De la calidad Seriedad Y profesionalismo Del lugar En el cual Trabajamos Hasta una próxima oportunidad Son tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John